¡Suscríbete al canal! 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 Los dos primeros años... Por temas de derechos de televisión... ...algunos goles lamentablemente no están... ...eran de desaparecido Canal 2... ...y hubo alguna situación... ...en aquel momento... Pero bueno... Los primeros años en la liga... ...tenías un perfil mas defensivo... Los dos primeros años en la liga... ...fueron atípicos para mi... ...verdad... ...me usaban para marcar... Yo marcaba al jugador, por decirlo así, al mejor jugador de otro equipo. Yo andaba atrás de Roy Meijer, de Ken Espaniagua, de Brenes, de Cartago, y del jugador más significativo del equipo contrario, yo era el que lo marcaba. Yo lo perseguía por todo lado. Al final, en general, me terminaba diciendo, no juega él ni juega usted. Jugamos 10 contra 10, pero que él no haga nada. De hecho, para la afición Wilber era un contención, mejor dicho. Sí, sí. Un destructor de fútbol. Un destructor de fútbol hasta que llegó la época de Bahu, que Bahu llegó, y no solo a mí, no solo a mí me dio la libertad, sino que le dio la libertad a todo el equipo de dar nuestros mejores argumentos, nuestras mejores armas, y ahí apareció un Wilber diferente, ¿verdad? Que fue el que la mayoría de la gente logró ver todo el transcurso de la carrera. Ahí veíamos ese Ramonense en la 94-95, ese Anterediano en la 95-96, y te asiste, me parece, que uno de los jugadores más completos que tuvo este país, si no el más completo. Con el respeto a muchos jugadores que yo tuve como delanteros de compañeros, tanto en selección como en la liga y en otros equipos, pero para mí el delantero más completo era Freud, un jugador sazón. Estaba para más... Para perderse de vista, para hacerle los mejores del mundo. Sí, claro. Pero desgraciadamente, hay situaciones extrafutbolísticas, no le permitieron a él lograr alcanzar lo que pudo haber llegado a ser, ¿verdad? Pero para mí tenía, de los delanteros que yo he visto, de mejores condiciones que tenía. En ese momento tenía 17 años cuando te colocas asistencia. Está ante Guanacasteca, asado por la noche en la excelente cancha natural del Morena Soto en aquellos días. Ahí me lluvo la cancha, ¿verdad? Sí, porque la pelota no pique, ¿verdad? Se repala un poquito el portero también, sí. Ahí se ve que había llovido. Pero ahí, de la forma en que llovían a la juela, más bien la cancha estaba muy buena. Pero ese equipo de Baudú, un año no le alcanzó para ser campeón al siguiente año, sí. Pero ese equipo de espectáculo donde llegara y los aficionados, yo creo que todos los equipos disfrutaban ver jugar a esa versión de la liga. Sí, eso fue una época muy linda, la de Baudú, se lo digo sinceramente. Muy difícil de vivir nuevamente por el ambiente que generó Baudú hacia el aficionado. Baudú era una persona muy llamativa, muy generosa, muy abierta hacia la afición y eso el aficionado se lo reconocía. Al punto de que nosotros llegábamos a jugar y lo primero que corregaba la gente era Baudú-Baudú. No era ni liga-liga, sino que era Baudú-Baudú, ¿verdad? Entonces, eso habla de la imagen o de la fuerza que él tenía ante el aficionado. Ya para esos días, aquí te fuiste de doblete ante Guanacaste, vean la asistencia de Ronald Gómez, la bala, que también fue un gran socio. Ya en esos días, ya el nombre se decía más, ya los comentaristas de televisión alababan tu trabajo, ya se hablaba de que Wilmer era posiblemente el cerebro del medio campo, no solo de la liga, sino del fútbol de Costa Rica. Y tuve la suerte de que, bueno, primero físicamente yo era muy bueno. Entonces, vea, para no ser delantero, para tener la estatura que tengo y no ser goleador, hice bastantes goles. 80 de todo lo que le iba. Entonces, por la parte física me permitía llegar tanto al área contraria como al área nuestra a ayudar a defender. No era un gran defensor, pero por lo menos llegaba y estorbaba al rival, ¿verdad? Y, pues, eso, al final el periodista y la afición se lo reconocía a uno, ¿verdad? Yendo el esfuerzo que uno hacía, tanto bien dividiendo con balón. Ese Wilson Muñoz, jugador sábado también. Tuve la dicha y la suerte, se lo digo sinceramente, Luis. Tuve compañeros de gran calidad, increíbles. Tuve una época gloriosa de la liga, muy buena, donde jugar a la par de la bala, de Freuland, de Carlos Castro, Harro Wallace, Wilson Muñoz, de Joaquín Guillén. Joaquín Guillén, Luis Diego Arnaz. Arnaz, que era todoterreno, bueno. Richard Smith, Víctor Vadilla, Alexander Vick. No, era una generación muy buena y después llegaron jugadores que tal vez no eran de ahí, como el caso de Mauricio Salís. Rolando, Sandro Alfaro, Rolando Fonseca, bueno, Alexander Vickes, que estuvo ahí con nosotros también. Porque usted perteneció a dos generaciones, ¿verdad? La que logra los dos títulos en los noventas con Badú y con Kiyoseyán y luego el tetracampeonato y el título de CONCACAF, que cuidado y si no fue la mejor generación de la liga. Con la salvedad, Wilmer, sin quitarle méritos, que en ese momento sí estaba un poquito debilitado el archirrival, ¿verdad? En los noventas fue un pulso más parejo. Sí, sí, sí. Pero es el momento también, ¿verdad? De cada institución. Después del archirrival tuvo un momento en que la liga no estuvo bien y aprovechó... Ya cuando vos ibas de salida. Sí, y aprovechó para sacar cierta diferencia ahí en lo que es campeonatos y toda esa cuestión, pero ahí te va a otro gol a la San Carlos. Sí, Carlos Ugalde. Veíamos antes uno a Herediano y luego otro a San Ramón. Ese de Herediano lo celebras con la 12, eso te iba a preguntar. Usted siempre, ya sabemos, ¿verdad? Todo el tema de las barras que lamentablemente luego se salió de las manos, pero si hubo un jugador que se identificó con la barra en sus inicios y yo creo que hasta el retiro lo vamos a ver más adelante. Sí, yo le digo, yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a todo el aficionado, pero un cariño muy especial a la barra, a la 12, es increíble lo que el respeto, el cariño que yo le tengo a ellos, porque ellos siempre me respaldaron. Uno no apoya, lógicamente se lo digo así, y ellos bien lo saben, uno no apoya las situaciones extra futbolísticas, ya las situaciones de broncas y de peitos, uno no está de acuerdo con eso, pero que son una barra que te respalda, que te apoya, que te canta en los 90 minutos, sea cual sea el resultado, en eso no lo podemos negar. Y siempre le han dado a uno un gran apoyo y ha sido un cariño muy grande con ellos, con los líderes, con todos los representantes de la barra, hasta estos momentos yo creo que sigue siendo y yo creo que se extenderá por muchísimos años más. Primer gol a Zapriza, veíamos dos a San Carlos, este es el primer gol en Clásicos, en febrero del 97. ¿Qué se siente marcarle al archirrival, a un equipo con el cual hay tanta rivalidad, a Alonis, que había sido su compañero en Carmelita? Es una sensación muy diferente, anotar un gol siempre lindo, siempre bonito, pero cuando se está jugando un clásico es otra cosa, el sentimiento, porque uno es, ha sido y nació y seguirá y morirá siendo liguista toda su vida, y saber que le anotas al equipo más enconoso que ha tenido la institución durante toda su vida, lo sabe, le sabe a uno más, lo disfruto a uno más. ¿Se vive como jugador y como aficionado? Se vive en todos los sentidos, sí, como jugador, como aficionado, como hincha, bueno, hasta celebra los goles que no son de uno, porque es el archirrival que uno, pues como le digo, al que siempre se le quiere ganar y contra el que no se quiere perder porque es la otra parte del país que te va a estar jugando y te va a estar molestando durante cierto tiempo y pues nadie quiere eso. Aquí vemos este gol ante Carmelita. Chiquitillo, usted sufría por la liga cuando, sobre todo, que cuando usted era niño, pues fue tal vez, no sé si recuerda la época de los seis campeonatos seguidos de esa prisa, bueno, no estaba muy pequeño. Sí, ahí estaba muy pequeño. Pero, 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 sí, sí sufría cuando se daban resultados versos. Claro, claro, sí, uno de los hijos los míos, cuando yo era pequeño, era el zurdo Jiménez, el zurdo Jiménez fue en esa época, del 71 al 82, más o menos ahí con la liga. Una porque era zurdo, igual que la situación de uno, entonces, este, de Víctor Bahía, sí, pero, yo vivía mucho, yo siempre iba al estadio, Chiquitillo yo siempre iba al estadio, claro, yo siempre cuento, la gente creo que no se acuerda, en la liga, la salida de los camerinos al estadio, había un túnel, quedaban al sector, este, suroeste, allá en aquella esquinita, allá, a la derecha, donde estamos viendo el gol, este, por ahí estaba el túnel que salía de los camerinos, y las cadenas de transmisión, donde está ahora los palcos, este, ahí en la gradería de sol, la cadena de transmisión, cuando todavía no estaba la gradería vieja, este, nueva, ahí estaba una cadena de transmisión que era de madera, donde está la pantalla gigante, ahora en el estadio actual, era donde estaba el marcador de lata, inclusive, Luis Enrique, te lo digo, yo era, muchas veces, el que iba con mi familia a poner el marcador, metía un gol a la liga y ponía uno el marcador. ¿Usted era el que movía el número? Sí, porque el marcador era de lata, los números eran de lata. Había que moverlo, sí. Sí, entonces, había que estar, si usted metía, ya llevamos uno y venía el dos, hay que quitar el uno y poner el dos. La época del sur, de Jiménez, Quique Vázquez, de Lalo Chavarria y más, de esa época. Oscar Barrantes, Nelson Bastos, Wolfo Mills, Jorge White, Álvaro Solano, Beto Ugalde, Marvin Álvarez, que para mí eran increíbles cómo corrían, cómo, bueno. Y le digo, yo ponía, cuando la liga metía un gol, yo ponía el marcador, cuando lo metía a otro equipo, duraba cinco minutos para poner el número. Esa anécdota ya la veo dando vueltas en nuestro Facebook y nuestro Twitter, que es tan activo, porque sé que a nuestro administrador le va a gustar esa historia a Wilber, porque no me la sabía y no me la esperaba, pero muy bonita historia. Veíamos una goyicoecha y ese otro a Zapriza, un clásico, un gol ahí medio, ese de clásico lo recordabas, ese. Sí, sí, sí. Ahí como que la defensa de Zapriza juró que estabas en posición pequeña. Sí, pero estaba, creo que era Juan Pablo, José Pablo, perdón, metido, a pesar de que yo era pequeño, metí mucho gol de cabeza. Muchísimos. Sí, metido a Zapriza. Muchísimos de repaso lo... Yo no brincaba mucho, pero lo que sí tenía era, como dice uno, buena pegada, porque yo sí, si yo la bola le hebrada con la casa, yo le da buena dirección, que es lo que a veces más cuesta. Usted puede tener muy buen salto, pero si no tiene buena colocación del balón, pues ahí es difícil. Ya para ese momento se habían logrado los dos títulos, el último gol que vimos de la 96-97 fue el de Zapriza, ya la anterior a Belén y este a Ramonense. Es aquella campaña 97-98 que lo ubico Wilmer para, ya los amigos que están siguiendo el trabajo, este gol a San Ramón. Ese año usted fue el goleador de la liga, fue el subgoleador del torneo solo por detrás de Alejandro Larrea. Yo metí 18 goles. Sí, que sin quitarle mérito a Alejandro, Alejandro pues cobraba casi todos los canales de Zapriza. Wilmer no, igual el jugadorazo a Alejandro, pero, y este gol a Santa Bárbara, pero Wilmer, este es el campeonato que lo catapulta usted para irse a Colombia, pero al mismo tiempo aquí el campeonato que inexplicablemente la liga que batió todos los récords dejó escapar en aquella serie final ante Zapriza. Antes de llegar a esa parte, contanos qué pasó ese año, porque es hasta ilógico que ese equipo no haya sido campeón, pero bueno, no lo fue. Bueno, uno no se explica, todavía a estas alturas uno le sigue dando vueltas. Veinte años después. Sigue dándole vueltas y uno no entiende cómo, cómo no salimos campeones, ¿verdad? Y teníamos un equipazo, teníamos un equipazo y fuimos arrolladores durante prácticamente todo el torneo. La apertura, razón el clausura, pero en cuatro juegos Zapriza le, que también tenía un equipazo, le termina robando el centro. Esto es a Zapriza en el Estadio Nacional, ¿lo recordaba? Sí, claro, sí, en el antiguo Estadio Nacional ahí piden que fuera el juego de Víctor Bahía, pero Bahía lo que hace es abrir las piernas y la bola le pasa por debajo de las piernas. Pero ese año, uno no se explica, sinceramente se lo digo todavía, porque teníamos que haber sido campeón, pero es situación de fútbol. Los aficionados decían ese año y en años anteriores también que se disputó la final con Cartaginés, que casi siempre o el campeonato se decidía en dos juegos o en cuatro, y casi siempre se alargaba cuatro. La gente hablaba mucho que era por taquillas, pero no, yo sinceramente se lo digo al aficionado y pongo las manos en el fuego por cualquier jugador, de que nunca, nunca ningún jugador podíamos haber decidido, perdamos hoy para irnos, porque al final la taquilla a los jugadores no nos servía de nada. Se lo digo así. Ni ningún dirigente lo insinuó. Nada, no, no, nunca, ningún dirigente llegó y nos propuso dejesen, pierdan para que tengamos una buena taquilla para el otro partido en la final en casa. Porque algunos años era Zapriza el que se le señalaba, en otros años era la liga. Pero eran tan parejos que casi siempre, salvo un año que se metió por ahí Cartaginés, que también Cartaginés alargó a dos encuentros más. Entonces el aficionado empezó a cuestionarse eso. Sí, sí, sí. O sea, con toda su razón el aficionado podía pensar eso, pero se lo digo sinceramente, nunca, nunca, por lo menos los compañeros que yo tuve, nunca me di cuenta de que un jugador, como se dice vulgarmente, se vendió. Que se vendiera, que se dejara, eso nunca me di cuenta y si en el momento que me hubiera dado cuenta que hubiera pasado eso, yo creo que soy el primero que denuncio una cosa de esas porque jamás eso no se puede permitir, nunca. Yo soy de los críticos más grandes de que uno, el jugador no se puede vender, no se puede regalar por una situación o por un dinero o como a veces también se ha habido, entrenadores que le cobran a los jugadores por jugar, eso no puede ser, jamás. Y ahí le digo yo a los jugadores, no dejen que un entrenador le manipule a usted que si juega o que si está en un equipo me tiene que dar tanta plata porque eso es un fraude, es un fraude y el entrenador que haga eso no tiene perdón. Veíamos uno en el Marrera Soto, apuntarían a nosotros a Cartaginés y esta última a Goicoechea, ahora este a Carmelita que utilizaba el viejo estadio nacional. Más de medio goles de miso. Sí, eso te iba a decir, yo noté eso porque ya, bueno, miso estuvo aquí, ahora que hablábamos fuera de cámara los que han pasado, yo sé miso es otro que ha pasado por aquí y la lógica es Wilmer asistiendo a miso, pero también hay muchísimos de miso asistiendo a Wilmer. Sí, 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 este no es, se quita tres jugadores en pura movimiento de cintura y la tranquilidad, la frialdad, la visión que tiene miso es en medio, en medio de cuatro jugadores de ellos, vea, cinco, nueve, alza la cabeza, me ubica y me da un pase que era nada más todo mi métalo, ¿verdad? Wilmer, yo sé que es difícil ubicar porque su carrera fue toda muy constante, pero especialmente este año fue el mejor año de su carrera, más allá de que la liga no consiga el título, porque aquí es donde usted se va a jugar a Sudamérica, incluso me imagino que llegaron otras ofertas, este día la liga le ganó 5 a 0 Herediano, no sé si lo recordás, ese partido también fue un partido muy recordado, de hecho ahí marcó su último gol Mauricio Montero, vea cómo se llenaba el estadio, ese equipo batía récords, pero te hacía la pregunta Wilmer, porque ese año aparte de que usted fue el jugador que aportó más goles, más asistencias, creo que era tal vez su mejor momento, incluso Costa Rica ya había quedado fuera del mundial del 98, creo que aunque el del 2002 se agarra en un buen momento, para el 98 todavía estabas más joven, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces no sé si analizas ese año como el mejor de tu carrera. Sí, y productivamente uno puede decir que sí, ¿verdad? Por la cantidad de goles, la cantidad de asistencias, pero el resultado no, el resultado final que es el que uno quiere y el que más importa, que es el campeonato, y no lo fue así. A nivel personal me fue muy bien, los 18 goles, muchas asistencias, fui nominado el mejor jugador del campeonato por la federación, que es una de las cosas que, bueno, y más uno agradece a los dirigentes de ese entonces, porque yo fui nominado 5 veces el mejor jugador del país en esa época, ¿verdad? Entonces fue una buena época, una buena racha que tuve yo ahí de campeonatos, pero porque tuve una calidad de jugadores increíbles a la parte mía. Y uno se pone a ver Joseph Miso, Provine Martins, ahí, solo ahí un momento se juntan, tres jugadores fuera de serie, ¿verdad? Y eso a cualquier jugador volante, creativo, como era en ese caso yo, se le facilitan las cosas, ¿verdad? Está ante Belén, si no ubican el uniforme es Belén, que utilizó un diseño ahí un poco diferente. En ese campeonato 97-98, ya decíamos, Wilmer fue el subgoleador del torneo y el jugador con más anotaciones de la liga. Aquí este a Pérez Celedón y ya viene el partido histórico, el de los cinco goles ante San Carlos, que yo creo que, bueno, me imagino que por no ser delantero, por su mente no pasó ni siquiera un hat-trick, me imagino. Yo creo que también a cualquier jugador, aunque sean delanteros, goleadores, usted no se levanta un día diciendo, voy a ir a meter cinco goles. ¿Qué pasó en esa parte de Wilmer? Porque bueno, era una serie para ubicar a los aficionados. Este gol, este gol, este gol con derecha de media cancha, ese fue el mejor gol del campeonato. Yo tengo el reconocimiento que me dio la federación de que fue el mejor gol del campeonato, por todo. Yo ahí puse el pase largo ahí, el portero la rechaza, pura conciencia, me vuelve a llegar a mí y con derecha de una. Vale, que me pongo a hacerlo mil veces más y yo creo que con costos la meto, ¿verdad? Otra vez. De hecho, cuando hicimos el repaso, me llamó la atención dos cosas. No recordaba la magnitud de este golazo y que el portero de San Carlos andaba con el número 10. Bastante raro eso. Ahora sí, ¿de qué viene el partido, Wilmer? Porque era una serie de 180 minutos, le marcó uno en San Carlos y cinco en Alajuela. Ese día, ¿dónde estuvo la inspiración? ¿Qué fue lo que pasó para tantos goles? Jay, no, eso fue una buena noche de todo el equipo, ¿verdad? 7 a 2, ¿verdad? Sí, 7 a 2. Fue una muy buena noche de todo el equipo. Que, Jay, llega uno en su día. En ese caso sería en su noche, ¿verdad? En su noche. Y vea que ahí llevo tres de cabeza. Que no era el fuerte mío, no soy alto y sin embargo ahí llevaba ya tres de cabeza. Esto es una muy buena jugada de Joaquín, se quita el portero y no es lo que es la vida. Me queda a mí. Jay, son situaciones que todo se prestaba, todo se prestaba para que esa noche fuera una noche inolvidable para uno, ¿verdad? Cuando yo metí esos cinco goles, hacía como 31 extraños, nadie metía cinco goles. Y desde ahí nadie ha vuelto a meter cinco goles. Bueno, luego se escapa ese título, lo que ya explicábamos, pero se da el paso a Colombia. Y este fue el partido del regreso, anotando ante San Ramón. Ese paso por Colombia fue de cuatro meses, aproximadamente cinco meses. Sí, como cinco, seis meses. Aprovechamos que estamos en esta etapa, Wilmer, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no te quedaste? Es una situación complicada. Inclusive yo me vine a principios de diciembre. Deportes de Tolima, a ver el equipo. Ajá, yo me vine a principios de diciembre y todavía el dueño y la gente de Tolima me llamó y me dijo, ¿qué es ahí? En Costa Rica pase la época de las fiestas navideñas y se vuelve a reintegrar otra vez en enero. Ellos querían que yo volviera, pero ya era muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Colombia en el transcurso de una semana, llego yo y habíamos 25 jugadores en la planilla. Y de los 25, 23 se querían ir del equipo. ¿El equipo lo dirigía Carlos Restrepo? Sí, sí. Inclusive yo me vine y Restrepo era el entrenador. Y cuando yo me vine, Restrepo, a los cuatro o cinco días, o sea, en muchas cosas, la semana Restrepo también dejó el equipo. Habíamos cinco extranjeros en el equipo. ¿Cuál era la inconformidad? El dueño. El dueño era el que generaba la incomodidad porque no pagaba los salarios, no pagaba las casas de alquiler. Era uno de los problemas con todos, con todos los jugadores. Era uno de los problemas que, como les digo, cuando yo llegué con la ilusión de quedarme, porque yo me fui con un contrato de tres años, y entonces yo llegué con la ilusión de estar tres años en Colombia. ¿Y por qué no alargarlo más? Pero sin embargo, cuando uno llega y dice, escucha, de 25 jugadores, 23 se quieren ir, ¿a dónde vine a caer? Cuando yo me regresé, ese año que yo me regresé a la liga, el entrenador de la liga ahí era Mojica. Mojica, claro. Y Mojica, el año anterior, antes de que yo llegara al Deportes Tolima, Mojica, el año anterior, y Mojica, mi hijo mío ahí, cuando ya me enteré yo de la liga, de que si él hubiera estado en el país y se da cuenta que algún tico iba para el Deportes Tolima, él lo paraba. Y le decía que no se fuera, porque era solo la situación de estar lidiando con el dueño, se le iba a decir nada. ¿Perdió dinero en ese regresar? Vea, pues sí, porque yo llevo un contrato bastante bueno de tres años. No perdí plata, que uno dijera, pucha, qué lamentable. No, no, no. Hice algunas cositas ahí que me ayudaron, pero no, me vine tranquilo. Al final fue la mejor decisión que he podido haber tomado. Bueno, ese campeonato de Mojica, que lo terminó Álvaro Solano, fue también una temporada de transición, porque de la liga se habían ido un montón, ¿verdad? Nosotros ustedes, se había ido medio equipo. Pero ya del gol que vimos a Carmelita y este a Pérez Celedón, ya estamos en la 99-2000, que es el año de Fariña, que llega Fariña, y el año que otra generación ganadora, hasta llegar al tetracampeonato, y toda aquella época muy buena de liga deportiva, la Juelense Wilber. Sí, ya ahí estábamos jugadores más consolidados, ¿verdad? El caso mío, Carlos Castro, Jaro Wallace. Wilson Muñoz aportó mucho, ¿verdad? Sí, sí. Por lo menos en el primer año. Era un equipo ya muy, con una gran experiencia, muy sólido. Kenneth Paniagua. Ajá, Kenneth Paniagua, venía Steven Bryce. En el medio campo a Kenneth Paniagua, a Wilmer y a Wilson Muñoz. Tenía tres cerebros en el medio campo. Tocadores ahí, dijo, no le dan la bola a nadie. No, lo mío no era dejarme la pelota, pero era un juego muy sencillo. Más bien, yo siempre le decía a los compañeros que yo era jugador más tonto que había, porque yo corría y corría y corría para que me dieran a la bola y le daba un toque, dos toques a la bola y le entregaba. Y entonces yo decía que, ¿para qué corría tanto? Para darle uno, dos, tres. Wilmer, es cierto que usted no se cansaba. Es que con todos los excompañeros suyos que hablo de selección o de la liga, todos me dicen que es que la clave es que usted no se cansaba. O sea, que usted se cansaba menos. No es para... Porque uno no quiere jactarse de así cosas. Yo era muy bueno físicamente. Muy bueno. Pero yo era muy bueno porque yo entrenaba muy bien. Entonces, a mí eso, ¿cómo se llama? Me ayudaba para que a la hora de jugar. A mí, ya después de la época de Bahuque, ya es el famoso gol del Perrito. Ah, eso te iba a decir. ¿Se acuerda de ese gol? Claro. Ahí lo metí yo. Sí, sí. Yo metí el gol. De hecho, usted hizo tres goles ese día, técnicamente. Los dos que contaron y el gol del Perrito. Sí, sí. Y es lo que es la situación, ¿verdad? Porque ahí se inicia con un saque neutral. Porque el árbitro anula ese gol. Lo anula por la situación del Perro, que dice que es un cuerpo extraño dentro de la cancha. Que tiene su razón. El Perro no estorba, pero pasa por en medio de la cancha. Él quería pararla. Era de Santa Bárbara. Le dijiste que era de Santa Bárbara el Perrito. Aparte, ese partido era prácticamente una final. Porque si la Liga lo ganaba, se dejaba la apertura. Sí. Y casi se le va por... Ahí reinicia el partido. Sobre la situación del Perro. Le reinicia con una bola neutral. La trabonea, no sé si Javier, me queda a mí y le volvió a meter. Sí, los jugadores de Santa Bárbara se reclaman como diciendo, ¿cómo es posible que nadie se percató que ahí estaba Wilmer? Es que Wilmer, usted era volante. Aquí vemos este de penal ante Santos. Ya te empezaban a dar penales, ¿verdad? Que tampoco usted fue penalero, pero sí tiene algunos. No, yo creo que tenía como cuatro o cinco penales. Inclusivo boté uno. Tiré pocos y boté. Lo boté, pero entró Javier y lo metió. Sí, yo creo que son un poquillo más de Wilmer, ¿no? Cuatro o cinco, no, pueden ser diez. Pero ahí los vamos a ir contando. Porque creo que hasta el momento hemos visto, este es el segundo. Tercero, gracias. Tercero, Wilmer, pero prácticamente su caudal ofensivo lo terminaba convirtiendo en un delantero más, ¿verdad? Usted pisaba mucho el área. Sí, porque yo creo que ahora le hace falta mucho eso al mediocampista actual, ¿verdad? Porque ahora el mediocampista actual es mucho de medio campo, como dicen. Y usted ve que, puña, un mediocampista que esté figurando dentro del goleo ha costado, ¿verdad? Ha costado bastante en los últimos años. ¿Por qué? Porque se limitan a recibir mucho balón detrás de la línea, pero detrás de la línea de contención del propio equipo de ellos. Ahora el mediocampista no juega entre líneas, entre líneas del equipo contrario. Y ahí es donde más necesitamos que los mediocampistas actuales jueguen, ¿verdad? Que se metan entre la línea defensiva y la contención del equipo contrario a recibir para poder generar ahí jugadas de peligro, asistencias, goles y ser más protagonistas en el marco, porque es lo que necesitamos, ¿verdad? Ahí veíamos otro más de penales ante Carmelita, veíamos uno a Punta Arenas y uno a Limón. Ese año fue un año en que se dio aquella famosa derrota 4-0 en el Zapriza y como que se tambaleó una liga que había sido muy estable. Aparte, ustedes todavía les cobraban ese campeonato del 98 que se les escapó. Pero al final ese equipo de la liga era por mucho el mejor del Supernacional en aquel momento. Sí, es que como le digo, ya teníamos una base de jugadores muy consolidados, con bastante experiencia y que traíamos el rato ya dos, tres campeonatos de venir jugando juntos, nos entendíamos muy bien. Y pues aparecieron refuerzos que nos terminaron de dar a nosotros una gran ayuda, ¿verdad? Entonces, fue una liga muy, muy, muy competitiva, muy buena y que dio los frutos de los cuartos campeonatos. Incluso jugó aquella final de CONCACAF ante el Necaxa, ¿verdad? En Las Vegas. Sí, eso es una de las cosas que más le dolió a uno, claro. Muy cerca. Estuvimos tan cerca, lo que fue la Americanorte también, que jugamos un buen torneo en la Americanorte. Y eso de la CONCACAF, porque lo que le puede haber faltado a uno fue haber ido a un Mundial de Clubes. Entonces, ganamos la opción de ir a un Mundial de Clubes. Pero no hubo un Mundial ese año. Pero no hubo un Mundial ese año, que se suspendió a última hora. Pero ya ahí, habíamos ganado el derecho a ir. Ahí veíamos anteriormente a Anterediano. Ese que vimos a Anterediano anteriormente fue el día que se campeonizó en esa temporada. Ahora estamos ante el Municipal Osa. Sí, eso es. Ese estadio... Increíble, sí. Es increíble que ahí se jugara en primera división, ¿verdad? Y a las 11. Ese partido fue a las 11. Y me acuerdo bien, nosotros estábamos calentando y estábamos regando la cancha. Sí, el entrenador de Osa, Juan Luis Hernández. ¿A qué temperatura se pudo haber jugado ese día? O sea, sensación de humedad. Es fatal. Farinha nos decía a nosotros que era... que el calor era mental. Que era mental, era mental. Que era psicológico, que eso no pensaran en eso, yo no sé qué. Y él era para que nosotros éramos tranquilos, ¿verdad? Se parecía... Mientras veamos a este a Pérez Celedón, en ese partido lo ganó la Liga 6 a 3. ¿Se parecían algo Farinha o a Adú? ¿Eran parecidos? Pues, este... En la forma de entrenar, o sea, en un entrenamiento diario, no, era muy diferente. Farinha más elaborado el trabajo y toda la cocción. En carisma, en eso sí, en eso sí, los dos eran muy carismáticos, muy... Y grandes personas, los dos increíbles, a los cuales tengo mucha presión. Pero sí tenían algunas diferencias, ¿verdad? Bahú era más con la gente, más relacionado, la comunicación, el estar ahí con ellos. Farinha, y como le repito, era más estratega que Bahú. Ahí veíamos a Santa Bárbara, anteriormente veíamos uno a Limón. De algo que me meto por la cabeza. Eso te iba a decir, ¿verdad? También no era miedoso, ¿verdad? Porque otro ahí lo piensa para... Para meter la cabeza. Para meter la cabeza. Sí, es que son de las cosas que yo siempre he dicho, bueno, yo cabecía muy bien. Y la gente a veces no me cree, cuando uno le digo que yo cabecía muy bien, no brincaba. Y yo sé que la mayoría de los goles son sin brincar, pero como que tenía ese buen time de llegar y atacar la pelota a la carrera. Y como le dije antes, si la lograba agarrar con la cabeza, pues yo sí le daba muy buena dirección. Y esas son las cosas, la ventaja que me tenía. Wilmer, lo del número 6, mientras observamos este gol al Municipal Osa, lo del número 6 fue casualidad, ¿se lo dieron en Liga Menor o cómo fue? No, no, no. A mí siempre me ha gustado el 11 porque, como le dije, le repito, el jugador que yo admiraba era el Zurdo Jiménez. Y Zurdo Jiménez jugó toda su carrera con el número 11. Pero cuando yo llegué a la Liga estaba Luis Quiroz y Luis Quiroz tenía el número 11. Luis Quiroz era el que jugaba con el número 11. Entonces, ya ahí no estaba. Cuando llegué, estaban números sueltos. Ahí, entre esos estaba el 10. Yo nunca, nunca fui de que me gustara el número 10. A pesar de que por sus características de juego, lo lógico es que usted viera decir. Sí, no me gustaba porque... En la selección jugaste un par de veces, ¿verdad? Como Juan Luis Hernández, me parece. Pero porque Juan Luis era del entrenador que decía... Del 1 al 11. Del 1 al 11 jugaban. Y por posición le daba el número que le correspondía. Entonces, él decía que el creativo era el que tenía que llegar el 10. Y entonces me lo dio. Yo creo que fue como una vez nada más. Y después de ahí, no más. Y se lo digo. Porque a mí nunca me ha gustado que digan o que piensen o que crean que uno usa el número por el 10 porque me consideraba o pensaba que era el mejor jugador del equipo. Y no, no, no. Y el 6 fue una situación de que estaba ahí, entre los que estaban. Yo tenía a mi hija mayor, a Melanie. Y nació un 6 de agosto. Entonces, más que todo por esa situación. O sea, cuando dices las opciones, pensaste en la fecha de nacimiento y te voy con el 6. Sí, porque en ese momento era la hija que tenía y pues sí, era el 6. Entonces lo cogí y pues sí, resultó que fue el número que con el cual jugué. Y tuve toda la carrera mía deportiva, tanto en la liga como en la selección, ¿verdad? Entonces, más bien aprovechar y mandarles un gran saludo, ¿verdad? A mis hijos. Por supuesto. A Melanie, Wilmer, Andrés, a Cristian y a Wissangel, ¿verdad? Igual que a mi esposa Zahida. Cinco, cinco. ¿Y cuántos nietos, Wilmer? Un nieto y un nieto de mi hija Melanie. Y tengo dos nietos más que salen siendo nietos de uno que son de los hijastros que tengo, ¿verdad? Ah, ok. También tengo dos, un chiquito y una chiquita por el otro lado, ¿verdad? Entonces, al igual yo creo que ya los hijastros terminan siendo hijos de uno porque ya los años que tiene de estar conviviendo ya con mi esposa Zahida, pues ya han estado con uno también. Entonces, un gran saludo a todos ellos también, ¿verdad? Por supuesto. Y siempre Wilmer en aquellos días, lo recordamos cuando entraba al campo siempre con sus pequeños a la cancha del Morena Soto. Bueno, hemos visto muchos goles y ya vimos a Jorge Luis Pinto por ahí, un gol a Carmelita. Veíamos otro por ahí a Santos, un par de goles más al Santos. Ya era Pinto el entrenador, ya el equipo era tricampeón, ya habían ido incluso al Mundial de Corea y Japón. Ese ante Guanacaste sí fue gol, pero el defensor lo sacó con la mano, pero fue gol. Y este a Cartaginés. Ya estaba Wilmer en una etapa madura y ese equipo de la liga se parecía al de los 90 de Wilmer porque arrollaba, pero ya aquí sí no tenía un rol de tantos goles, ¿verdad? Ya en esa etapa bajó un poco el caudal de anotaciones. Tal vez era por la función que desempeñabas en ese momento que te pedía Pinto. Bueno, ahí nosotros tuvimos, yo tuve un gran aliado, que era Pablo Alejandro Isaguirre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desgaste que uno hacía en un primer tiempo de correr, ¿verdad? Tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva, en los segundos tiempos, que era lo normal, ¿verdad? Que entrar a Pablo Alejandro Isaguirre era como un desahogo para uno. Uno como que uno se liberaba ya de esa preocupación de que usted tenía que defender, al igual tenía que ir a atacar. Sino que ya llegaba a Pablo, le daba ese aire a uno de saber que uno puede entenderse un poquito más de la parte ofensiva porque Pablo se ocupaba completamente al 100% de eso y eso uno lo reconocía y pues le agradecía más bien, ¿verdad? Inclusive yo siempre le decía cuando yo le entraba, Pablo, usted no baje, usted paradito ahí, tranquilo. Cuando nosotros yo corro por usted, recuperamos la pelota y usted, apenas recuperamos, se nos muestra, le damos la bola y él se encargaba de ahí en adelante, de hacer y deshacer lo que todo mundo sabemos que nos dio y que nos da Pablo Isaguirre, ¿verdad? Que era un fútbol hacia el frente, con gran calidad y que pues en eso, como repito, nos ayudó mucho. Íbamos un penal a Liberia y es ante Zapriza, ¿se acuerda de ese clásico? Sí, sí. No vamos a decir el resultado, ¿verdad? Pasaba una mala racha de la liga, sin embargo era como, Zapriza le llevaba en ese momento casi 20 puntos, pero eran dos equipazos a ese nivel, que vean el estadio cómo estaba, el ambiente que se respiraba, eran para todas las épocas del clásico han sido intensas, Wilmer, pero en ese entonces, cuando Zapriza se recupera con la llegada de Jorge Vergara, el clásico retomó un sentido especial, ¿verdad? Sí, con el respeto ahora, pero yo creo que antes se veía más el clásico. Totalmente. En las calles. En las calles, el ambiente, claro, se hablaba muchísimo más y era, o sea, como que era diferente el ambiente en general hacia los clásicos, que ahora tal vez ha bajado, ha bajado un poco, se ha enfriado mucho la gente por una o equis razón, pero sí, antes era un sentimiento más grande, de la final, tal vez porque había jugadores más insignias de las diferentes instituciones y eso permitía que la gente le hubiera diferente. ¿Se acordaba de este, Santos? Sí, yo no sé si es, no, este no, ya ahí no estaba Alexis, pero yo metí un gol muy parecido a este, no sé si fue contra Belén, muy parecido, así, fuera del área, fue un golazo, pero me lo apacó un poco. ¿Ese día notó José Alexis? No, José Alexis Ross, un tiro libre. Sí, ese que me mencionaste, de los poquitos que no, lamentablemente no teníamos. Sí, sí, ese fue una final ante Pedro y Celedón, Wilmer. Ese venía entrando yo, venía entrando porque ahí fue, venía de una lesión que me costó bastante. Esa celebración se recuerda mucho, es más, en el Morera Soto hay un cartel donde sale usted, en esa celebración específicamente, besándose el escudo, ya, yo se estaba veterano, ya usted era el ídolo por mucho, entonces, ya cuando Wilmer hacía un gol era éxtasis total, ¿verdad? Sí, y se lo digo, ahí estaba tocando, no sé si, segunda o tercera bola. Pase de Freiland, en la segunda etapa de Freiland. Carlos Hernández a Freiland, Freiland me la baja a mí, y pues sí, tuve la dicha de pegarla bien y que entrara, y un gol en una final, pues, siempre he recordado por uno, ¿verdad? Ya aquí el equipo había logrado el título de CONCACAF, los goles de CONCACAF los vamos a ver más adelante porque hay algunos ahí también especiales ante esa prisa. Ya está en Terediano, ya esto era la recta final, usted en ese momento, yo recuerdo que la prensa le preguntaba mucho por el retiro, y usted siempre insistía que se quería retirar en la liga, al final no se dio, Wilmer, y sin entrar en todo aquel escándalo, porque fue un escándalo a nivel de prensa cuando usted sale del equipo, ¿qué pasó para los más jóvenes que no pudo culminar ese sueño de retirarse jugando con Liga Deportiva de la Valencia? Ya, y fue una situación ahí con la dirigencia en ese momento, ¿verdad? que no se dio, lo único que yo pedía era jugar los últimos dos torneos con la liga, y pues ellos no querían, no querían, y al final no quisieron, y entonces se dio la situación de irme de la liga, pero igual, por dos o tres personas, o cuatro personas que tomaron una decisión, eso no le quita un sentimiento hacia una institución como Liga Portera Valencia. Ese es el último gol con la liga, al Iberia, estamos en noviembre del año 2005, pero bueno, Wilmer, no se da la opción de retirarse en la liga, pero usted decide seguir jugando dos años más, un año en Pérez Celedón y otro en Carmelita. Sí. Se sentía, bueno, aquí lo vemos en Pérez, que para todo el mundo fue un poco extraño, ¿verdad? Se le marcó este gol a Cartaginés, bueno, ¿cómo fue esa estadía en Pérez? Fue breve, fue desde un año, y ¿por qué decide seguir jugando? Se sentía bien físicamente, imagínate. Sí, yo sentía que uno podía aportarle, principalmente a la juventud, transmitirle la experiencia, hacerle ver situaciones, yo le puedo decir ahí en Pérez, ese año que estuve ahí, se lo puedo preguntar a Juan Gabriel Guzmán y a algunos otros muchachos que estuvieron ahí, les aconsejé muchísimo, bastante los aconsejé, inclusive no solo dentro de la cancha, sino lo que era fuera de la cancha y hasta en los entrenamientos, le puedo comentar una situación en un entrenamiento ahí en Pérez de León, que algunos de los jugadores ya consolidados de Pérez quisieron amedrentar o achicar a algunos muchachillos jóvenes que estaban empezando, y eso fue Juan Gabriel, porque los muchachillos se entrenaban bastante bien y los más viejos querían como apaciguarlos y frenarlos, y entonces yo los apaginaba a los muchachillos porque es parte de la función que uno quería demostrar y hacer en los últimos años que le quedaba a uno, ¿verdad? Tratar de guiar a muchachos jóvenes, no se me dio en la liga, lo tuve que ir a hacer en Pérez de León y terminar ahí el año ese en el Carmelita, pero este... Este es el último gol en primera con Carmelita, ante Ramonense, donde también jugó esa función entonces de consejero, ¿recuerda quién fue su último técnico en primera división? Ese último yo creo que fue Sosa. ¿Llegó un compañero suyo más joven que usted? La Bala Gómez La Bala Gómez ¿Y el primero? ¿En primera edición? En primera edición, Carlos Wax Don Carlos Wax Sí, cosas de la vida, ¿verdad? Porque nosotros con el Carmel que vamos a hacer, digo, a la primera edición, el entrenador era Luis Roberto Sibaja y la dirigencia define que para ir a la primera edición a Sibaja lo quitaron y nombran a Carlos Wax En buena hora, ¿verdad? Porque si yo Carlos Wax me dio la confianza y todo pero con Sibaja, al cual estoy muy agradecido también porque él me recibió en el Carmen en segunda edición y me valoró porque me dio la continuidad de ser un jugador en segunda edición importante para el Carmen al punto de que nosotros llegamos en esa segunda edición con el Carmen, llegamos a la final contra Pérez de León y ahí obtuvimos el ascenso a la primera Sí, que fue cuando... Cuando hubo la unión de Pérez Pero Pérez se fusionó con General Añ y Carmelito ha sido como su campeón Wilmer, de todos los entrenadores, bueno, hemos dicho un montón, ¿verdad? Podemos recordar en la Liga, Quique Vázquez, Badú, Juan Blanco, estuvo un periodo ahí breve José Yan, Mojica, Álvaro Solano, Fariña, Pinto, un periodo de Kenton Jorge Mario Holguín, Javier Delgado Yan, en el último tiempo tuyo, Juan Carlos Oblitas Mojica, Rolando Villalobos alcanzó a dirigir, sí Rolando y ya, sí, yo creo que fue el último Rolando, no, todavía Checha Hernández Quique Vázquez Quique Vázquez fue el primero y José Hernández Y luego también regresó Álvaro Solano, bueno, yo creo que los dijimos todos Sí, por ahí ando en... De todos, bueno, en la Liga, ¿verdad? Porque también hubo en otros equipos, en Pérez Celedón fue... Este... ¿Yuntini? No, 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 este... De Santos... Johnny, Johnny, perdón, Johnny, Johnny fue el señor mío en... En el equipo generaleño y en Carmelita ya decíamos... Ah, bueno, Mauricio Montero Mauricio, tú, conmigo, Sosa y la bala, la bala Ahora sí, los dijimos todos, de todos aprendiste algo De todos se aprende algo, y yo creo que es como todo, nadie, ¿verdad? Se agarra lo bueno y lo malo pues lo deja Yo creo que todas las personas, tanto como jugador o como entrenador Usted tiene cosas buenas y cosas malas Entonces lo importante de uno es dejarse las cosas buenas Y sí le puedo decir que de los mejores que tuve Jorge Luis Pinto y Manolo Cosellano Esos son los dos En general, porque tenían una visión en general más completa Más integral Sí, pero hay en otros aspectos, caso Fariña, caso Abú, ¿verdad? Que en una forma personal del chato, son increíbles, ¿verdad? Eran increíbles, ¿verdad? Hacia uno, la confianza que le daban La humanidad que ellos tenían hacia el jugador y hacia el equipo Entonces, muy buenas estrategas, pero sí, tal vez no al nivel de Cosellano y de Jorge Luis Pinto Solo un socio, mencióname solo uno, compañero No, es difícil, es muy difícil Bueno, tres Yo, es que, quedo corto Quedo corto Es que si le nombro, tenía que empezar a nombrar A Luis Marín Este... Jaro Wallace, Carlos Castro, Joseph Miso, Pablo Izaguirre Mauricio Lili, Diego Hernández Froelán Ledesma Sandro Alfaro Solo en la Liga, ¿verdad? Porque también nos falta el capítulo de la Selección Donde ahí estuviste también con cómodos Sí, sí, no, en la Selección, ni qué decir Si hablo solo a nivel institucional Cuando es a nivel de Selección Donde práctica viene los mejores de todo Todo el país Estoy en la suerte de jugar a la par de Walter Centeno De estar a la par de Mauricio Ray De estar a la par de Gilberto Martínez De, bueno, Brian Ruiz No en Selección, pero sí los inicios de Brian Ruiz En la Liga Este... Estuvieron con... Estuve yo con él ahí Y así le puedo mencionar Un montón de jugadores más en la Selección En el caso de Hernán Medford O sea, jugadores one-shot Jugadores increíbles Este... Oscar Ramírez En... Como jugador Yo creo que Tuve la dicha y la suerte y la fortuna De estar en una generación En una época de nuestro fútbol Muy, muy, muy buena Wilmercel Vimos los goles con la Liga Mayoritariamente Obviamente es el cuarto mejor anotador De la historia de la Liga Y el jugador con más partidos En la historia de Liga Deportiva La Valencia Que no es un detalle menor Entre los años 92 y 2007 De las cosas que más me... Se lo digo sinceramente De las cosas que más me alegra Y que más me llena es... Nadie más... Saber... Nadie ha sudado tanto esa camiseta Saber que soy el jugador Que más veces ha... Ha defendido la... La... Los colores rojinegros Eso es una de las cosas que más... De más orgullo me llena Y estar contra el top del... El top five de goleadores Y ser uno de los jugadores Que también con más clásicos A nivel nacional Tiene y todo Entonces son cosas que... Que uno dice bueno Y por lo menos No pase en vano Por una gran institución Como Liga de la Valencia Para nada Ni en el fútbol nacional Pero con la Liga Hay también goles internacionales Así que vamos al repaso de goles Por el torneo de CONCACAF Que antes tenía pues formatos Un poco diferentes Porque estos goles también Nos interesa recordarlos Este partido fue en Liberia Ante el Real España La Liga llevó el partido a Liberia Posiblemente para atraer Más público Para hacerlo más atractivo Y de penal Estamos allá por el año 2000 Wilmer aquí... Es que a eso íbamos Normalmente ese equipo llenaba Tanto en los noventas Como en esta época Del tetracampeonato Ese... Ese equipo llenaba Casi siempre los estadios Donde iba Había una gran identificación Sí, sí La gente nos acuerpaba mucho Y yo creo que eso Este... Y nosotros le... Éramos recíproco ¿Verdad? Porque íbamos y Hacíamos buenos partidos Ganábamos Llegábamos bien Y pues al final este... La gente nos reconocía ¿Se recordaba ese Ante el América Que vimos antes? No ¿No te nos acordás? No, no, no No me acordás Ese partido fue en San Luis Potosí El América no jugó en el Azteca Ahora vemos este Ante... Ante Monterrey Esa era una obsesión ¿Verdad? De esa generación Ganar la CONCACAF Al final lo termina logrando En esa recordadísima final Ante Zapriza Sí, sí, sí Fue una de las cosas Que más luchamos ¿Verdad? Para ganar la CONCACAF Y poder ir al Mundial de Club Nuevamente repito Pero este... Lo hicimos Lo hicimos bastante bien Hicimos presentaciones muy buenas Como también cuando Vamos contra el CAXA ¿Verdad? Esta es la final Sí Esta es la final El primer partido El gol que veíamos antes Fue en Honduras Ante el San Francisco de Panamá Y este fue el primer partido Zapriza jugó el Rosabal Porque estaban cambiando la cancha Ese partido quedó uno a uno Wilmer Ese año Zapriza A nivel de campeonato nacional Se había ganado ustedes De manera contundente Y ustedes ocupaban Esa revancha Que se dio en esa final De CONCACAF ¿Qué recuerda De ese pulso tan parejo? Porque eran dos equipos muy parejos Sí, bueno A mí lo que me alegra A nivel personal Bueno Fue que le anoté En los dos partidos En este Que digamos Éramos visita Y anoté Y ahí quedamos uno a uno Y después el cierre Que fue en nuestra casa Con la goleada Que le metimos Y el mío fue el cierre O sea, el mío fue el cuarto gol Y entonces De ahí uno Uno se siente Increíble Cuando usted gana Era un clásico A nivel internacional Era una final A nivel internacional Contra el archival De toda la vida De la liga Se puede decir Que hasta cierto punto Es uno de los partidos Más importantes de la historia El fútbol nacional Si uno lo toma Si uno se pone a analizar Fríamente lo que estaba en juego Es cierto que tal vez luego Tal vez baja un poco La relevancia para algunos Histórica Por el hecho De que al siguiente año Zapriza va con mucho mérito Gana la CONCACAF Y hace un extraordinario Mundial de clubes Pero si uno lo analiza Fríamente Posiblemente Ese debería verse Como el clásico Más importante de la historia Por lo que había en juego Sí, porque yo creo que es la No sé si fue la primera vez Y ha sido la única La única En que dos equipos De Costa Rica Llegan a una final internacional Y que nosotros Hayamos ganado Y la forma que lo ganamos Yo creo que A uno le llena Mucha de satisfacción ¿Verdad? Y sí Estoy totalmente de acuerdo A nivel de clásicos Tiene que ser el más importante Por lo que se gana Que era un campeonato Internacional Sí, y había otro gol En el Nacional En un clásico En el 95 En la época de Badudo Dos a dos Y que se coloca a Wilmer Con tres goles Como uno de los que más Marcado en clásico Fuera de campeonato nacional Vamos ahora Con un capítulo Que preparamos Porque no podíamos Obviar esto De la carrera de Wilmer Que son las asistencias Aquí estamos Y hemos visto solo goles Pero estamos ante una figura De asistencia Les voy sincero Wilmer No sé si lo voy a poder Complacer con todas Porque el tema De las asistencias A veces es un poquito complicado Para tema de edición Pero bueno Sacamos Bastantes A Ronald Gómez A Froilán A Miso Sobre todo Que tal vez fueron Sus tres principales socios Pero más allá De las jugadas Como tal Que ya cada aficionado Los irá valorando En la casa Sobre todo A los más jóvenes A Wilmer Se le identificaba Más con las asistencias Hacemos un programa De goles Porque la gente Quiere ver goles Pero yo creo Que su registro De asistencia Fue infinitamente superior Al de goles Que de por sí Fue muy bueno Sí Y una de las cosas Que más Le caracterizaba a uno Que decían Que uno tenía Buena visión de juego Y toda la cuestión Pero más que una buena Visión de juego Yo tenía compañeros Que sabían Moverse muy bien ¿Verdad? Una asistencia De saque de banda Por eso la escogimos Porque es particular Sí Yo tenía ahí Fuerza con saque de banda No aprovechamos mucho Pero por lo menos En una Se dio Este Pero Sí es una de las cosas Que hasta de suerte Tienen las asistencias Pero es asistencia Es que por eso La metimos Para que vean Que el olfato Digamos Esta es una asistencia Fema A Luis Diego Buenas Por asistencia Al fin Sí Entonces Una de las cosas Que más lo caracterizaba A uno Era supuestamente La visión de juego Y la ventaja Que yo tenía Que tenía compañeros Que hacían muy buenos movimientos Y ya uno Y ya uno Lo sabía Y los entendía Entonces ¿Qué era lo que le quedaba a uno? Pues no negar la pelota Esto es muy recordado A Muellins Sí Esa que le dimos la vuelta Al marcador Y íbamos perdiendo Íbamos perdiendo 2-0 Y terminamos dándole vuelta 3-2 Sí Terminamos dándole vuelta Al marcador Y ganamos 3-2 Wilmer En aquel entonces Yo recuerdo que originalmente El narrador Que era muy bueno Para poner apodos En esa época Don Roger Ajon Aquí vemos esta miso Te decía El arquitecto Inicialmente Ya luego Luego vino el tema Del pato Si nos contabas ¿Por qué pato? Y si recordabas Esa época En que te llamaban El arquitecto Sí Fue poco Cuando me llamaron El arquitecto Fue poco Y no era todo el mundo Que le decían Sí Pero lo del pato Sí se quedó para Y eso Hasta para este momento ¿Eso venía de chiquitillo? No ese fue Roger Ajon Que Roger Ajon Me puso Este El pato Una vez Estábamos ahí A mí eso Genial Estaba yo con Con mi esposa Y se me derrimó Un señor Y me dice Yo soy el papá De Roger Ajon ¿Quiere que le diga Por qué le puso el pato? Y me dice Claro dígame Porque Roger nunca me dijo Y me dice Él le puso el pato Porque usted agarra un pato Lo para Y el pato nunca se queda quieto El pato siempre está moviéndose Para acá Para allá Pero el pato Quieto, quieto No se queda Eso tampoco me lo sabía Y me dice Eso Es usted en la cancha Usted no se queda quieto Usted está en la derecha Va arriba Va abajo Por un lado Por el otro Entonces usted es como un pato Nunca se queda quieto Entonces por ahí vino El sobrenombre ese Que al final Termina ayudándole a uno Porque a veces la gente Lo reconoce más a uno Por el sobrenombre Que por el mismo Nombre que se tiene Yo sé que es difícil Encontrar un socio Pero estoy casi seguro Algún día El compañero El compañero El que tiene que Moverse Y pues lógicamente El que tiene la pelota Pues tener la visión Y la claridad De dar ese buen pase Wilmer De los seis títulos Con la liga No Siete títulos Con la liga nacional Y uno de CONCACAF Con cuál de todos Se queda O cuál fue el que más Lo marcó Yo sé que todos son importantes Pero cuál fue el que más Sentimentalmente más Títulos Sí Es que si uno se pone A valorar Lo que es la final De la CONCACAF Es el que más Le llena a uno Porque primero Porque anoté En los dos partidos Segundo Por lo que significaba Que era una final internacional ¿Y de los nacionales? Son siete Es que todos los disfruta Uno Uno con Badú Uno con Kiyosellán Dos con Fariña Dos con Pinto Y uno con Javier Delgado ¿Con cuál te quedas? No Ahí me quedo con los siete ¿Con los siete? Sí Sí Todos fueron parejos Aparte En todos tuviste muy buen rendimiento No hubo ningún campeonato En que Este pase de Azinho ¿Te acuerdas? De esa asistencia De un clásico No hubo ningún torneo En que Wilmer Ocupara un segundo plano Tal vez por lesión O porque llegó un compañero Y lo sentó Yo creo que en todos Usted fue protagonista Estuve la dicha De tener una buena regularidad En la mayoría De los campeonatos Que obtuvimos Sí, yo creo que es una de las cosas Y gracias a Dios Que me ayudó Y me protegió mucho Con las lesiones La lesión más grave Me llegó En el campeonato Que le ganamos a Pérez de León Ahí yo jugué Los primeros cuatro Cinco partidos del campeonato Me rompí el tendón Semitandinoso Y ahí duré como nueve meses Fuera del campeonato Y regresé Para los últimos Tres partidos del campeonato Entre esos está La final de Contra Pérez de León Que por eso le dije yo Ahí en esa final Contra Pérez Iba entrando De cambio En el segundo tiempo Y tuve la dicha De conseguir el gol ¿Usted nada más levantaba La mirada de Bella Donde iba En este caso de Ciño Pero es La ventaja que uno tiene Ya cómo le marca a uno El pase Con la carrera que él hace Me está diciendo No hace falta Ni que le diga a uno Pero solo el gesto Del pique de él Hacia adelante Le dice Démela aquí Y ya sería uno Muy duro coco Si no lo hace Más delanteros Que bueno Pero es que para nosotros Es fácil Y con todo el respeto De jugadores Que les cuesta más En esa parte Bueno hemos dicho Tantos delanteros ¿Verdad Wilmer? Que nos quedamos cortos Ezecíño Chimi Quiroz Bernal Muelling Ceri Jiménez Sí O sea Diferentes generaciones La liga Siempre Roy Lassiter En sus inicios En todas esas generaciones La liga Tuvo muy buenos jugadores Es más Usted alcanzó a jugar Con Dolmo Flores Y Palica Con Dolmo Jara Claudio Miguel Jara Claro Es que son tantos Wilmer Es que vea la calidad De los jugadores De los que estamos hablando No son No son principiantes Claudio Licio Con Claudio Alan Oviedo Sí Eric Scott Eric Scott Eric Scott Eric Scott Al cual le agradezco mucho Es uno de los que Hablan muy bien de mí Porque él sabe Yo lo aconsejé En un momento Importante para él Cuando él se iba a ir De vacaciones En un momento Que él no debía De hacerlo Y él me escuchó Son de las cosas Que más me agradan a mí Él me escuchó No se fue a las vacaciones Que pensaba irse Se quedó Y fue una época De Pinto Que al final Eric terminó metiendo Tres, cuatro goles En la final Que vamos contra Santos Y fue el delantero Prácticamente Eric Era el delantero Fijo Con el que estuviera más Rolando Y el que estuviera ahí Faltó Alejandro Ortiz En esa lista Bueno El mismo Brian Que en sus inicios Era delantero ¿Verdad? Era un 9 Y ya luego Lo fueron ubicando Más de creativo Brian Ruiz La verdad es que siempre Y reconozco eso Porque hemos dicho más A los jugadores De función ofensiva ¿Verdad? Pero si nos vamos de atrás Mauricio Solís Joaquín Guillén Cuidándote las espaldas Namán González Para uno hay una tranquilidad Cuando yo empecé Se lo digo así Joaquín Guillén Y el mismo Mauricio Me decían Vaya Mauricio Montero Mauricio Montero Me decían Vaya Agarre la bola a usted Tranquilo Si alguien le hace algo Nosotros Nos encargamos Entonces eso Le da a uno Como un respaldo Y una tranquilidad ¿De qué? De saber que usted iba Podría buscar hacer su juego Y todo Que si algún jugador Por X o Y razón Quería uno minimizarlo De una u otra forma Pues se tenía el respaldo De ellos ¿Verdad? Y sí Y varias veces A los inicios de uno Joaquín Guillén Llegó y se le paró fuerte A un rival Que quiso amedrentarlo a uno O minimizarlo a uno ¿Verdad? Entonces eso le da a uno Como una tranquilidad Una confianza Sentir el respaldo De jugadores Como Joaquín Guillén Como Mauricio Montero En su momento Javier Que estaba ya También tenía Uno o dos años De estar en la liga Y hey Esas son cosas Que a uno le dan confianza ¿Verdad? Sí En la generación de la liga Tenía muchos líderes ¿Verdad? Sí Wilmer Antes de ir con El capítulo de Selección Nacional Donde también hay algunos goles Y algunas asistencias Muy importantes Sobre todo aquella Maravillosa eliminatoria Hacia Corea-Japón Ahora que mencionas A Mauricio Montero No puedo evitar preguntarte algo Que ya en algún momento Le hemos hablado En lo privado Porque al aficionado liguista Y yo sé la respuesta Que usted me va a dar Por eso se lo pregunto Con toda tranquilidad Al aficionado liguista Le dolió un poco Ahora lo que pasó hace un año Le lastimó Que dos ídolos Tuvieron una diferencia Ahora laboral Que los que estamos en esto Los que somos de fútbol Le entendemos Pero que tal vez Si tocó las figuras Más sensibles del aficionado Que no creo que tenga Que sea muy sencillo Decidirse o por Wilmer O por Mauricio Porque los dos Me parece que son Los dos máximos ídolos En la historia De Liga Deportiva La Jolense ¿Cómo está tu relación Con Mauricio? ¿Y qué pasó En esa oportunidad En que usted como entrenador Y Mauricio como asistente Por ahí tuvieron alguna diferencia? No, no En estos momentos Mauricio Igual que siempre No ha cambiado absolutamente nada A nivel personal Él conmigo A nivel familiar Igual seguimos Una muy buena relación Los hijos de él Me ven Me saludan Igual que los míos A él y todo Con su esposa Y todo O sea La situación No cambia nada Yo creo que En su momento La situación Y la decisión Que se tomó Hubieron varias circunstancias Y entre una de esas Mauricio Aparte de ser El asistente mío Era el entrenador Del alto rendimiento De Liga Deportiva La Jolense Entonces una de las cosas Por las que se tomó También fue más que Por ese lado ¿Verdad? De que ya él iba A semifinales Y a finales Entonces la decisión Era que él se encargara Más directamente De lo que era El alto rendimiento Que al final Lo terminó sacando campeón Y yo creo que Se tomó una buena decisión ¿Verdad? Porque ya a nivel Se maximizó el tema La gente quiso La gente quiso darle La gente quiso darle Otro aire A esa situación La cual no No lo meritaba Ni tenía ningún sentido Y aquí no era una puja Para ver quién era más O quién tenía más fuerza En la institución Si Mauricio y yo Nunca Nunca fue Pero lamentablemente Pero nunca fue la intención De ninguno de los dos Y estoy seguro Que Mauricio Le puede decir lo mismo Nunca hemos tenido O hemos estado buscando Ver quién tiene más peso Sobre la afición Sobre la institución Nada Creo que seguimos siendo compañeros Somos del staff De entrenadores de Liga Menor Seguimos estando ahí Nos reunimos prácticamente Todas las semanas Porque estamos ahora En capacitaciones Y toda la afición Y yo creo que Nos vemos Nos saludamos Hablamos de los jugadores De Liga Menor Que tenemos Cuáles tienen proyección Cuáles tienen buen futuro Y es una situación Que más bien Tenemos que seguir ahí Más bien Uniditos los dos No solo él y yo Sino Le hablo que Izaguirre Que Oviedo Que Carlos Castro Que José Miso Que somos parte del staff De entrenadores de Liga Menor Lo mantenemos ahí unidos Porque buscamos el bien Y el beneficio De la institución En este caso Bien Cerramos así El capítulo Bueno una parte El capítulo de la liga Porque todavía viene La parte emotiva De la despedida de Wilmer Pero nos falta El capítulo de la selección También destacamos goles Y asistencias Como lo hicimos Con los goles De campeonato nacional Porque también vimos Algunos con Carmelita Y Pérez Vamos a ubicarnos En espacio y tiempo Bueno Wilmer fue seleccionado Mayor del año 95 Al año 2003 Y en ese lapso Pues se jugó La eliminatoria a Francia 98 Este golazo Entre Estados Unidos Ahí te asiste One Shop Si ahí fue una buena jugada Entre One Shop Y yo ahí Veníamos haciendo Hicimos como dos paredes Antes de eso Ese fue el partido Que catapultó a Paulo Por cierto A partir de ese día Paulo se convirtió En figura De la selección ayer Si 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 Ahí fue una muy buena jugada Como respeto Y definí con derecha Que la derecha No era solo para subirme al bus Estaba Badú de técnico Luego lo quitaron Vino Horacio Cordero Eso fue una uncafa Ante Honduras Este gol ahí Le agradecemos a los amigos De Televisentro de Honduras Que en su momento Nos ayudaron a conseguirlo Y vimos a Rolando Fonseca Que ese día Marcó triplete Y Wilmer anotando Wilmer para ubicarnos Porque estamos en el periodo Del 98 Han pasado 20 años 21 para ser exactos Y la gente se sigue preguntando ¿Por qué quitaron a Badú? La gente Ese es un reclamo Generalizado Este es a Trinidad y Tobago En Alajuela Un amistoso ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? Aparte de los dirigentes Que obviamente tomaron una decisión Sí Los dirigentes Se dejan ir mucho Por situaciones de resultados ¿Verdad? Es una cosa Pero el equipo Viva bien de resultados O sea Sacó la primera fase eliminatoria Bien Si no fue por resultados Entonces No sabría decirle por qué ¿Verdad? Porque Este para mí Venía haciendo un buen trabajo Badú Este había un buen ambiente Laboral Y pues ahí Si los resultados Lo espaldaban en su momento No había por qué Yo no sé si había Decían que él era poco serio Eso es lo que siempre se habló Claro Que él no era Un tipo formal Que no se tomaba las cosas en serio Eso es ante Cuba En una Copa Oro Eso Son cosas que Badú fue el mismo Estando en la Liga Estando en la Selección Y estoy casi seguro Que también El paso que él tuvo En San Prisa Fue la misma Una persona Entonces Y hablamos igual Con el caso De Jorge Luis Pinto De que se habla Y se dice Que es exigente Que es estricto Que es esto Y que el otro Pero es que Jorge Luis Pinto fue así Cuando subió en la Liga Y siempre ha sido así No podemos esperar Y pretender que él cambie Y siempre ha sido ganador Y siempre ha sido ganador Badú siempre tuvo un carisma Y una forma de ser En la Liga Y en los equipos que han dado Y no tenía por qué cambiar Pero no era poco serio Como algunos dicen No Le era serio En su trabajo En su trabajo era serio Si no No le era dado Los frutos que le dio Al fútbol Costalicense O los frutos que él ha adquirido En todas partes del mundo Que ha andado ¿Verdad? Ahí veíamos a Cuba En una Copa Oro Esta jugada de Medford Yo recuerdo en el Zapriza Que usted pidió En la celebración Usted le pidió a la gente Que le aplaudieran a Medford Porque Medford se bailó A medio mundo Y el gol lo hizo usted No es la jugada que hace ¿Cómo era la relación con Hernán? Muy buena Muy buena A pesar de que Hernán Siempre fue de la Chirriol En este caso No, muy buena Sí, se lo digo sinceramente Es de los jugadores De... Que son contrarios Son de otro equipo Que... Con el cual He tenido una muy buena relación Muy muy buena relación A pesar de que no nos No nos vemos tanto No nos hablamos tanto Por teléfono En una cuestión así Pero cada vez que nos vemos así Personalmente Tenemos una muy buena Este... Comunicación Hernán no es como muchos creen ¿Verdad? Como 40 en las conferencias De prensa No, la gente cree que es un ogro Y que es enojado Y que es chiva Y que no se le puede hablar Al contrario Más bien es una gran persona Miren, ya para... Bueno, vimos un periodo Entre la eliminatoria Todo el proceso del 98 Y un poquito del 2012 Fueron siete goles Wilmer en la selección Se caracterizó más Por las asistencias Vamos a dar asistencias Con la selección Y este lapso También lo vamos a aprovechar Para hablar de aquella Gran generación Para mí la generación Más completa del fútbol De Costa Rica Sobre todo a partir De este encuentro en Miami Wilmer, ese arranque De la eliminatoria del 2002 Aquí asistiendo a Rolando Fonseca Ese arranque de la eliminatoria Pues por un tema personal No lo jugaste Y la afición reclamaba Pedía Exigía que volviera a Wilmer Pero recuerdo que por un tema Si mal no recuerdo Por el nacimiento de uno de tus hijos Hubo una decisión por ahí De hacerte un lado Cuando estaba Gilson Núñez Sí Al final Yo no fui a Brasil Recuerda que habían ido A hacer una pretemporada Como de un mes Y al final Fue Gilson Con no sé cuánta cantidad De jugadores A hacer la pretemporada A Brasil Y vino la eliminatoria Esa primera fase La eliminatoria del 2002 Y yo creo que Ni el 50% De los jugadores Que fueron a esa pretemporada Los tuvo en la convocatoria Entonces Uno dice Bueno ahí De qué sirvió Entonces todo ese proceso Allá en Brasil Y todo Y que a la hora de la verdad Cuando vinieron los partidos Eliminatorios Él no utilizó Los jugadores que llevó Y aún así Hubieron O hubimos Bastantes jugadores Fuimos bastantes jugadores Que no fuimos tomados en cuenta Por Gilson En la eliminatoria Y que Se dio el partido Este contra Guatemala En Miami Que fue el 5 a 2 Que llegó Guimarães Y nos tomó en cuenta Usted tenía A parte de la calidad Futbolística Cómo se hizo esa comunión Para que ese equipo En ese 2001 Te volara Ese equipo jugaba Y todo el mundo Sabía que iban a ganar Especialmente Después de que ganaron En el Azteca Esa selección Con el respeto De la del 2014 Que nos dio el punto más alto Pero creo que En calidad futbolística Esa selección Aunque en el Mundial No avanzamos Creo que es la más completa Que hemos tenido en la historia A nivel de fútbol De lo que se mostraba Dentro de la cancha Lo bonito que se jugaba Y todo Creo que ha sido Una de las selecciones Que más ha llenado Los ojos del aficionado Pero sí A nivel de resultados Se quedaron cortos En el Mundial Y la bala Y la bala Y la bala remató Tal vez Él tomó la decisión La cual hay que respetar Pero yo creo que La mejor opción Era dármela a mí Para que ella metiera No conseguimos más goles Y ahí nos pesó Porque al final Quedamos fuera De la otra ronda Por un gol Pero jugando Fútbol Jugándole a Brasil Haciendo buenos partidos Igual a Brasil Pero lo que marca Es los resultados Son resultados Sí, entonces Quedamos cortos Y por eso le digo La mejor época Es la del 2014 Por lo que se hizo en el Mundial Que futbolísticamente Fuera más vistosa La del 2002 Es otra cosa Bien, la selección Fue un capítulo Que tal vez cerró Hace un poco antes de tiempo Porque usted siguió jugando Con cierta regularidad En la liga Pero ya el capítulo De la selección Yo recuerdo que usted mismo Lo cerró Ya para el 2006 Usted ya Con Steve Samson Un poquito Y ya no más Sí, sí Había mucho Mucho manosedo Con la dirigencia De muchos jugadores No fui solo yo Que en algún momento Dijeron que no volvían A la selección Hubieron muchos jugadores Que decían que no volvían Porque el trato Al jugador No era igual Como es ahora Era completamente diferente Entonces yo estoy Y estoy claro Que había jugadores En esa época Que venían de otros países Y tenían que pagar Ellos mismos su pasaje Y era una situación Complicada Para que les devolvieran La plata De hecho el regreso De ustedes De Corea y Japón Foncao Recuerdo que vinieron En varios grupos Fue un desorden Fue un desorden Tremendo Y eso es parte De que la dirigencia De ese entonces Que tal vez ahora Sí es una de las cosas Que tienen Que hay que alabarle A la dirigencia actual Que tiene como más organizado Todo Tiene más claro Toda la situación O que también Los jugadores actuales Que ya hay jugadores De un nivel Y de un rosa internacional Muchos más grandes De los que habían En aquel momento Ya tienen una experiencia Diferente Y tienen una visión Diferente Y exigen cosas Que tal vez en aquel momento Nosotros no exigíamos Y que ahora sí se dan Bien, vamos a ir Al capítulo ya Del cierre El adiós Porque yo creo Que la despedida de Wilmer Fue de las más significativas En la historia De fútbol nacional ¿Qué recuerda De esa noche Wilmer? Estamos en julio Del año 2009 Y usted hizo un partido Con sus amigos Ahí está resumida Toda la historia De lo que hemos hablado Sí Ahí Diego País Que fue compañero En Pérez de León William Sonsín Algunos de Selección Otros de Pérez Otros de Carmelito Otros de La Liga ¿Qué recuerda De esa noche? Bueno, primero El agradecimiento A toda la gente Que llegó, ¿verdad? Que apoyó El gesto De la despedida El compartir conmigo Ese último Ese último momento A pesar de que llovió Un montón, ¿verdad? Sí Y este Y pues, hey Fue increíble para mí Si la gente me dice ¿Cómo quería usted Que fuera la despedida? No puedo pedir más De lo que fue Se lo iba a decir No puedo pedir más De lo que fue Porque al principio Cuando uno dice Va a hacer una despedida Uno no se imagina Que fuera a llegar Una cantidad de gente Como la que me llegó Esa noche, ¿verdad? Y ahí Yo corrí con todos los gastos Que generó ese partido Desde seguridad privada Y todo Y el temor que uno tenía Era el que si no llegaba A la gente Y uno tenía que correr Con los gastos Y toda esa cuestión No, no, Roger Wilmer Yo creo que el temor Pudo haber sido más bien Otra cosa Porque yo recuerdo Ya hace nueve años Y yo recuerdo Que había tanta gente En el estadio Que más bien Ya lo que daba miedo Al final era que Hubiese entrado Más gente de la cuenta Porque el estadio Estaba pero Abarrotado Es poco Sí Por eso le digo Yo le agradezco mucho Al aficionado Ese respaldo Que me dio Igual Ahí tengo que decirlo Luis Enrique A Hugo Bolaños Allá El de complejo Wilmer López Ahí Que fue El alma De que yo pudiera Hacer esa Esa despedida Porque él Me respaldó En la parte económica En todo sentido En todo sentido Que es una de las cosas Que uno más necesitaba Para poder hacerle frente A esta situación Entonces Ahí aparte de eso El aficionado Que llegó Que pues para uno Es increíble El convivir Ese último partido Con toda la gente Tres días antes Recuerde que ha sido La inauguración De la liga De la caixa sintética Los 90 años Del club también Ajá Y entonces Todo eso Era el temor de uno Porque para la inauguración De la caixa sintética También Fue un llenazo Y entonces uno Tenía el temor ese Que si la gente fue Hace tres días Si tenía plata Para ir al partido A pesar de que Cobramos Muy muy barato Porque nosotros Cobramos dos mil colones La entrada Hay que detener Vamos con Gavas Se puede decir Que fue Gavas El que tomó El rol Que dejó Wilmer Gavas Que también se acaba De retirar No han pasado Los años Se puede decir Que fue Gavas El que tomó Ese rol No solo dentro Del campo Que Gavas Era más marcador Sino de líder Incluso de ídolo Si Yo creo que La gente Tiene que estar clara El periodista Y todo No pueden estar señalando Que tal jugador Va a ser el El sustituto De Porque cuando yo llegué A la liga Quisieron ponerme Ese mote De que yo iba a ser El sustituto De Oscar Ramírez Y yo El primer año Mío en la liga Oscar Ramírez Estuvo Y jugamos Los dos juntos Entonces no Fue sustituto Yo Oscar Porque si era sustituto Jugaba él o jugaba yo Y en ese año Terminamos jugando Los dos juntos Y toda la ocasión Y después Cuando yo estaba ahí Ya en los últimos años Míos Igual me decía la gente Que el sustituto Mío iba a ser Diego Estrada Warner Granados Yosimar Yosimar Pregunto en el sentido De su carisma Su personalidad De su identificación Con el higiene Indiferentemente Que haya sido defensa O portero Eso sí Ahí sí Estoy de acuerdo Gabas Agarró ese rol De protagonista De ser este El referente De la institución Hacia la afición Y toda esa cuestión Y yo creo que lo hizo muy bien Tres preguntas Bueno Que me quedan pendientes Antes de terminar Este especial Que usted lo verá En el app De T de más O eventualmente También más adelante En nuestra señal De biblioteca En la programación habitual Ahora mencionabas El complejo Wilmer López Y en la actualidad Carmelita está trabajando Muy bien Y se menciona mucho El tema Complejo Wilmer López Bueno Explicarle al aficionado El tema del complejo Wilmer López Porque la gente Le pregunta a uno Sobre todo A los que vivimos En Alajuela Cerca del complejo Nos pregunta constantemente Bueno Wilmer ahí ¿Qué? Wilmer es el dueño Wilmer ¿Cómo hace Wilmer Para trabajar en la liga? O sea Para el aficionado Tal vez eso Algunos Sobre todo Los que no son tan cercanos A Alajuela Les causa Un poco de confusión Agradecimiento Por lo que está haciendo Por el fútbol de Costa Rica Y explicar ese tema Del complejo Wilmer López ¿Cómo nació ese Ese nombre que lleva? Esa fue una iniciativa De Hugo Bolaños ¿Verdad? Junto con Edgar Artavia Que es la mano derecha De Hugo Claro En la parte De toda esta cuestión De que Cuando se armó Se armó el complejo Como un negocio Ojalá eso fuera mío Porque eso es una Muy grande La inversión que hay ahí Y es Y es un Es un complejo Muy lindo Que se le ha sacado Se le ha sacado Mucho provecho A nivel nacional Desde que Se hizo también La academia Wilmer López Y ahí Lo que yo tengo ahí Es el nombre ¿Verdad? El nombre Buscaron el nombre De una figura emblemática En este caso De Alajuela Porque originalmente Imagino que se pensaba Que iba a ser un negocio Muy de Alajuela Terminó siendo Un negocio nacional Sí Y ahí Este Hugo Que es el que Ha sido el impulsor En la parte económica Y todo eso Ha sido el respaldo De darle a estos muchachos jóvenes Que son figuras ahora En el Carmen El respaldo En todo sentido Desde la parte económica Hasta el sostén A muchos de ellos Porque no a nivel familiar Y que los chiquillos Están aprovechando De que hay una persona Que lo está respaldando Y lo está acuerpando Como Hugo Y están dando muchos frutos En el Carmen De Alajuela Entonces Eso es un gran beneficio Para el fútbol nacional Carmen Carmelita Que la tenemos acá En TDMAS Ahora y es parte De nuestra familia Incluso Vamos constantemente A transmitir al estadio Rafael Balaños Que es una joyita Es increíble Yo creo que es Es un estadio Que reúne todas las condiciones Hasta un parqueo Grande tiene Y toda una comunidad Increíble Que tiene El acceso Usted puede entrar Hasta por la Por la pista Allá Y todo Yo creo que Lo que Hugo Está haciendo Para el fútbol nacional Con el estadio Con la ayuda A Carmelita Con la academia Con el complejo en sí Yo creo que es muy Muy bueno Muy bueno Y eso es de aplaudirlo Y de reconocérselo Y de agradecerle A Hugo Balaños Al cual Se lo digo Públicamente Yo solo Mi tata le digo Porque él es Prácticamente Yo le digo a él Yo tengo dos papás Uno biológico Y el otro adoptivo Y el adoptivo es él Y él lo sabe muy bien Y al cual yo A él Y a toda su familia Le tengo mucho Mucho cariño Esa era una La segunda Wilmer Walter Centeno La gente siempre los comparaba Eso fue el eterno pleito Es más En redes sociales Si queremos que se haga Un incendio Es ponerlos A ver con cual se queda La afición Walter Centeno ¿Qué significó En su carrera Como compañero de selección Como rival contemporáneo Y esa constante comparación Eterna Que yo creo que va a seguir Toda la vida La comparación la hace la gente El aficionado De un equipo Y del otro Que lógicamente El de él Dice que el mejor es él La liga dice que el mejor soy yo Y toda la situación Aparte ustedes son tan iguales Pero tan diferentes Al mismo tiempo Que también eso se presta mucho Me refiero a una personalidad Sí Sí Ahí son muy diferentes La personalidad Yo siento que yo soy más Abierto a la gente Más comunicativo Más acercado A la gente Al pueblo Al pueblo Él guarda su distancia Porque es su forma de ser Pero a nivel futbolista Yo creo que cada uno Tiene sus condiciones Su capacidad Y sus características Muy diferentes Y las cuales Cuando nos tocó Estar juntos En una selección Las características de él Y las mías Las pusimos a favor de Entonces llegaron A jugar los dos juntos En algunos momentos Algunos quedaban a banca Pero casi siempre jugaban los dos Casi siempre éramos Éramos titulares los dos Jugábamos juntos Y nos entendíamos muy bien Y no tuvimos nunca Ningún problema Ningún roce Dentro de la cancha Siendo compañeros Nunca tuvimos ningún roce ¿Él fue a su despedida? Sí Yo lo invité Yo lo invité Al partido despedida mío Él estaba No sé si hubiera Que tenía una lesión ahí Estaba activo Entonces Pero fue Y estuvo en el estadio presente Al igual Él me invitó Al partido despedida De él Que él la hizo Contra la selección Del 2002 Y pues sí Igual Yo creo que A nivel personal Tanto él como yo Siempre hemos tenido Un gran respeto Le dije que eran tres preguntas Pero eran cuatro Nos faltan dos Bueno un paso rápido Por Colombia Pero ubicar a las nuevas generaciones Que en ese momento salieron No era nada sencillo Ir a jugar inclusive A México O la MLS Que empezaron a convertirse En los mercados Un poco más accesibles No era nada sencillo Y sin quitarle mérito A los muchachos Que van ahora a Europa Que el mercado Que era llamativo Era el de Guatemala Era Guatemala Comunicación municipal Y era llamativo Por la parte económica Porque por la parte futbolística Era más bien un retroceso Era estancarse O echar para atrás En el desarrollo futbolístico Del jugador Pero ofertas Imagino que llegaron muchas A la dirigencia de la liga De aquel entonces Lo que yo tengo entendido Es que sí llegaron Varias ofertas Pero la liga Se ha vendido a Freuland Por aquella millonada Entonces Creé y pretendía Que todos los jugadores Que iban a vender Los iban a vender De igual forma Entonces por ahí Se truncaron como dos Dos o tres ofertas Que llegaron Porque la liga pidió Bastante por la salida mía Lo cual Tampoco Yo me siento mal Porque la liga No me dejara salir Yo creo que la carrera mía En la liga Fue bastante buena Entonces Si uno se sintiera mal Si es que en el lugar Donde uno estuvo Uno quería O no se sentía cómodo Y es al contrario Si por mí fuera Y tuviera las fuerzas Y la capacidad De seguir activo Hubiera podido seguir activo Quién sabe cuántos años más Futbolísticamente Y en Liga Deportiva La Jolense Y la última Wilmer Descríbame La Liga Deportiva La Jolense En una sola palabra Uy En una palabra El amor de mi vida La liga Sí Eso es el sentimiento Desde chiquillo Y el cual Pues uno Este No lo va a perder nunca Nunca, nunca Bien Ahí ya se emocionó Wilmer Entonces Ahora terminamos Wilmer Muchísimas gracias Mucho gusto Wilmer Una gran persona Un buen amigo aparte Y una persona Que siempre habíamos querido Traer acá a Biblioteca Ya se dio la oportunidad Usted lo puede ver En el app de TDMAS O eventualmente En las siguientes repeticiones Que vamos a estar haciendo ya En la señal abierta Y ya le vamos a copiar El trabajo a Wilmer Para que lo pueda ver Con sus hijos Con sus nietos Con su esposa Con todas las personas Que lo quieren Y lo valoran Muchas gracias Wilmer Muchas gracias Y gracias a todos Volveremos con más entregas Acá en Biblioteca de TDMAS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!